vamos a hacer este veto este estilo va a ser armas azules nada más este va a ser armas épicas nada más y esta legendarias y míticas entonces y es el final del video de esto porque se que les va a gustar bye ok la primera padeza es azul o sea cosas azules nada más uuuh uuuh ah 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 no me pude poner el emote ese de el emote eso de Frank pero así está bien ok nada más armas azules las cróticas también se valen porque es una una miscla una miscla azul ok azules nada más no voy a caer en eclipsetail ahora porque ahí hay mítica y voy a caer en shardys tilts no no aquí me tocó una verde y no estamos buscando verdes ojo 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 que vienen personas o sea hay que hay que hizo si no nos van a matar yo a lo mejor no digo lo que di bueno es que voy a llevar el maletín para que me salve no vámonos ok este es el veto más difícil que yo he hecho en mi vida ok y las armas azules puede que no me encuentro armas azules armas azules tengo que encontrar armas azules y ya viene una persona joderme la vida a mí a mí justamente es que lo que no tenemos que evitar es matarme esta persona vamos no 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 que no más puedo agarrar esta arma, va que vamos a decir otro azul los azul son medio difíciles de encontrar, hay que tener mucho cuidado porque es que no sé para qué, para que me baje vamos, vamos, aquí arriba, aquí arriba, aquí que le podemos disparar desde aquí, que bendición no en verdad no hay que, había encontrado la, la mítica de, otra ahí, guau si es como, 6, mira, hay 6, que era, pero no, que no necesitamos eso porque no es azul, bueno, lo consumible no, bueno, es que tiene armas azules, vamos 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 a ver a ver es que, 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 digamos un pequeño trato a que, es que no voy a hacer tanto esta arma y la vamos, la vamos a ir ok aquí está el bot, el bot, este bot de mira búsculos entonces vamos a grabar todas sus armas Venga, un azul Si, una puse ya, yo voy a ir a por otra Ok Hasta que ya que ya le compramos pescados a mi agújulos No se cuatros, no me sirven Claro, me pudiese llevar la pizza, pero No, no es que no tengo ganas de llevarme la pizza Estas son las cosas que están pensando Ok, voy a hacer algo Ustedes se aprenden que aquí el avión es el capítulo 2 que está en Castillo Coral Pues voy a ir aquí y voy a llorar Que buenos reportos cuando estaba esto en Castillo Coral O sea, está el avión completo, pero está desarmado Es como tú armando una pista de hobills Lo mismo, pero con esto No puedo creer que está desarmado 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 No sé, ni por qué esto sea morado Pero No quiero creer que nada es necesario Uy, se me da esto una llave Tengo tres llaves Pues Pues Ha, ha Ha, ha Ha, ha Pero, la Ok Para que no maté Ya estamos en la zona Ya vamos a la zona Pero ya estamos en la zona Esto es demasiado gracioso Bueno, a mí entonces Mientras Vamos a matar a este borde Aja Me contrató Ok, ya Qué bendición Qué bendición Qué bendición Una 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 escopeta Ok Ok Ay, no, no P A ver Lo exótico tiene Es que tiene azul Entonces Si se puede agarrar Voz esponja Es que no sé por qué Lo estoy llamando Voz esponja Por favor, ayúdeme Espera ¿De qué me puedo llevar? A ver Lo que vamos Es que es azul Uh, Dios mío Ah, pero no me jodas Bueno Solo Es que solo Matará a Fishy Por, es que es por diversión en serio que no necesito esta copeta es que la copeta que tengo no es que no es tan buena no porque estoy haciendo estos retos ahora espera es una persona dios mío es que quisiera que aparte de ese loot pero no puedo mierda verdad es que cayó yendo la tormenta ok escapamos bien 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 ok aquí es lo único que hay que que para que que perdote que te puedes quemar a la perda si te puedes quemar qué pedo antes no te quemabas eso era marisimo bueno bueno es que por mi forma demasiado bubido por lo que quitan las cosas destruí destruí la isla no abuelo que me subí ahí estirame qué aquí necesito esto vano aquí tengo la mitad con la fundación ok vamos vámonos vamos 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 es que es que me escapé con la MK de la fundación es que es que me escapé con la MK de la fundación es que para que no para que no la agarra y me matasen ok es que me escapé con la fundación es que me escapé con la fundación no vale eso fue increíble es que es que es que es que es que nada más usaré la MK se ven por un rato mierda bueno bueno espera como me mataron ok por eso una transición una transición un poco larguita un poco larguita tengo el grupo de tema de eso sucka 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 ok ok y yo estaba jugando winning un montón purple things only red 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 thing only y and legendary things only lo de Blinda ok and I got the MK foundation why sorry bro I am the sweatiest what nigga what I'm the sweaty boss I'm the sweaty bro, I'm doing something bro I love you wait, wait, nothing bro nah 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 I'm gonna fuck and I'm gonna fuck somebody I'm gonna fuck somebody sex what the fuck I'm not joining I'm doing a live stream no no I'm 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 gonna I'm gonna I'm gonna I'm gonna play better yeah okay but okay but epic weapons only 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 oh no fuck like like yeah and and you're medics and you're medics only you're medics only cause he's not like 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 and and I need to learn with you and like and the ball is some epic chest and 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 they can give you epic weapons ALL Dz cam we we can and we 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 ou och any he don't have a crush on me with the face wow wow that's great i'm gonna fuck somebody there yeah 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 you have the smg and the mythic and the mythic from the wall wow 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 i don't get gay wow wow i don't get gay wow 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 he's farting oh my god oh my god i'm dead i'm dead i'm dead wow let's go bro i'm dead epics and get the medic oh the foundations oh okay i need the chest i need the chest 4 no não 유명 como armas o en otra Alison es que los consumibles los consumibles si se pueden de cualquier de cualquier vareza Alison que yo te defiendo ¡Uyuck! 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 Bro 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 Nah bro I don't know I don't know what the fuck It can't even happen He's dead He was dead He was dead Oh my god I'm so stupid He's my number Go No I saw some 4's Over here I also saw some 4's I don't need C4's Okay Okay Alysne 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 How many mythics you have? oh my god oh my god bro it literally kicked me it literally kicked me bro it literally kicked me oh my god okay i'm gonna put it okay and up i'm gonna get i'm gonna get up here okay no it's two shells over there wait no it's it's green and blue and now epic oh epic oh epic weapons like a no legendary and no myth and no mythic okay 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 and i'll get a pixel and the pixels are late or epic so i don't care i'm dead i'm dead wow epic chest what the hell let's break it nah nah wait it's from people here oh i'm dead and worse people okay and i and i and i and i and i'm gonna go to to the boss i'm gonna go to the boss oh and how many mythics you have four okay okay let's go and i and i and i and i got some juices and i and i and i and i i'm i'm just saying you don't and don't die don't die and i and i and i and i and literally in that game i got five kills and 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 let let's see if i got five kills wow wow and now listen if if in a in legendary weapons are or mythic in legendary wow i'm gonna get them epic i don't wanna in legendary like like and you have you have medics only but i have epics only bro i'm i'm literally in an legendary that's so fucking gay and someone got it in epic amazing 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 oh my god oh my god oh my god that fucking oh my god okay and you have the foundation what how'd he kill me that thing was great game okay and and let's play with william now 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 listen you got epic epic weapons oh i'm just kidding i mean i know i got legendary and mythic let's see it medics and legendary right so where is this i think it's legendary right so epic weapons and i think it's okay that's the 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 Ok, and get ready, and get ready bros, broskis, I mean No, no, and I got legendaries only, and you got legendaries only, no, 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 and you don't got, well, you got medics, yeah Yeah, cuz, cuz, cuz I stand and got legendaries, so yeah, basically Bro, bro, I'm, bro, I'm just kidding, it's nothing No, 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 bro, look out here I'm all, I'm allison, I'm allison No, and legendaries thinks, legendaries thinks is medics only 2 Bro I need a weapon I need a weapon I need a weapon Here I can use green weapons To kill the boss I need a rally song I need a rally song Wait Wait No No Alison How the fuck do I lost Possible What What the fuck Fucking bitches ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?